muy buenas amigos bueno pues estamos a 9 de marzo han pasado ya las 18 horas y ya podemos hacer el canjeo de v1 a v2 de los jamón bueno pues vámonos a la web bueno vamos a repasar la imagen que han compartido primero en su canal de telegram de acuerdo entonces tenemos los de la foto del día 10 de enero los que tengan jamón v1 comprados antes del día 9 de febrero vale el día que se puso la restricción y este canjeo será manual vale es decir se va a enviar y recibir los jamones 1 por v2 una vez que ya se cambien de v1 a v2 los que estaban en la foto del día 10 de enero sin haberse tocado podrán acceder al contrato de destin donde podrán enviar los jamones importe al de la foto y recibirán 1.5 j chare por cada dólar en jamón enviado al precio de 0.11 bueno perdón 0.01 13 dólares vale que es el precio que tenía el día de la foto hoy como podríamos ver ahora después creo que está en 13 en 0.0 13 es decir que estaría incluso más más un poquito más alto el v2 vale vamos a poder elegir la cantidad de jamones que queremos meter en el besting besting quiere decir que se nos van a ir liberando cada mes o bien una parte vale pues no no tenemos que ponerlo todo y una vez iniciado el canjeo los usuarios tendrán 10 días para hacer el besting los usuarios que no realicen este cambio en el plazo de día no podrán canjearlos en el futuro es decir todos los que tengáis camón v1 pasarlos a v2 si lo teníais antes del 10 de enero que no se os pase estos 10 días de acuerdo y ahora os comentaré un poquito más pero primero vamos a irnos a la web y vamos a vamos a probar bueno vámonos aquí aquí como veis ya el paso 2 este se ha completado ya no se puede hacer nada aquí así que nos vamos al paso 3 y mira conversión yo tengo para convertir 81 mil 300 jamones y sólo puedo poner en besting 70 mil 300 de acuerdo entonces vamos a convertir vamos a convertir el balance el 100% vamos a ver vamos a darle permisos y vamos a ver si está le vamos a subirle esto a 37 37 37 un poquito más para que aceleremos un poco el proceso aunque hoy he hecho alguna cosilla y creo que va bastante bien así que bueno a ver que no tarde mucho y esto ahora mismo sería el primer paso que sería convertir de v1 a v2 de acuerdo y ahora yo podría elegir qué cantidad vamos a poner en besting todo lo que ponga en besting me lo van a ir dando poco a poco de acuerdo voy a quitar la publicidad vamos a ver es que no sé si he aprobado y ahora tengo que confirmar porque siempre nos pasa lo mismo aquí vamos a revisar esto también vale vamos a poner 37 nos ha funcionado bastante rápido así que vamos a subirle ese poquito confirmamos como veis hay que hacerlo dos veces a ver si ahora ya bueno lo que lo que no veo es que aquí tengo balance 80 y vale es que como veis tengo unos 1000 jamón uno más vale que esos son los que se han ido generando luego y eso no lo podría convertir de acuerdo vale eso ya lo tenemos conversión y ahora sería bloquear que sería el best team que aquí tengo balance 86.000 que serían los 70.000 que estamos viendo de acuerdo primero vamos a activar vamos a quedar de aquí bueno perdón esto lo vamos a rechazar voy a poner vamos a poner 50.000 vamos a ponerlos todos total estamos en el proyecto apoyamos este proyecto y vamos a vamos con todo vamos a darle que sí de acuerdo vamos a confirmar esto estamos hablando de web 2 de acuerdo vamos a editar esto vamos a ver veis aquí por ejemplo está dando un error aquí me iba a dar un error seguro fijaos me pone 10 esto pasa algunas veces con no sé si es problema de meta más vale o la red porque también varía hay veces que sí y otra vez que no entonces yo prefiero editarlo siempre y así me me curo en salud vale como veis estos 70 mil era lo que aparecía aquí en best team vale y ahora vamos a confirmar vamos a editar de nuevo repasamos esto mira 38 ha subido vamos a ponerle nosotros 40 se ve que se está moviendo la red ahora aquí está se ha confirmado y en principio cuando termine este proceso esta transacción yo ya tendría todo hecho ya no tendría que hacer más más nada lo único que nos faltaría vale que ahora os lo voy a comentar vamos a ver este va a tardar un poquito más vamos a revisar esto actividad ahí está y confirmada de acuerdo perfecto ha tardado un poquito más veis como ha subido un poco el feed y ya no se ha tardado más la transacción eso suele pasar en estas redes hay veces que está más congestionada vamos a esperar que se confirme todo y en principio ya os digo estaría todo todo hecho bueno os voy comentando mientras vale si aún los tienes en stake vale lo que tienes que hacer es conectarte darle al signo menos y seleccionar el máximo vale y darle a un stake para sacarlo de ahí si queréis lo hacemos ahora a ver si se cierra la ventanita ya está cerrada jamón v2 bloqueados correctamente y aquí lo veis yo tengo 70.000 jamón v2 y los 70.000 están de acuerdo bloqueados no sé si van a aparecer aquí vale aquí veis que ya me ha subido me han dado unos mil jamón share más esos son unos mil dólares porque cada jotas share es un dólar entonces bueno pues me han dado bastante bastante era lo que tenía más o menos invertido de acuerdo así que bueno no sé si tengo que volver aquí a dar yo creo que no pero creo que lo dejan por si hay por si tendrías más pero yo en principio ya lo tengo todo bloqueado como veis la la misma cantidad de acuerdo bueno pues ya sólo tenemos que esperar al día 19 y lo primero que quería comentar es eso si lo tenéis todavía en la farm de acuerdo perdón en la pool no en la farm no en la pool si lo tenéis todavía en la pool de acuerdo yo ya no lo tengo aquí pero si lo tenéis no sé si aparecerán en terminados a mí es que no me aparece porque ya no lo tengo si lo tenéis lo que tenéis que darle de acuerdo es a retirar vale que sería vamos a voy a poner los que yo tengo jamón 2 y así lo hacemos y os explico todo de acuerdo vamos a ver esto vamos a confirmar seguramente ahora esta transacción que no la he tocado ah vale ya vale bueno pues aquí como veis yo tengo 16.000 que era el resto que me quedaba de jamón v2 que no he podido poner en best team porque no entraban dentro del plazo ese de acuerdo y porque también he comprado y tenía algunos jamón v2 ya entonces todo esto lo voy a poner en este aquí vale vamos a darle aquí a confirmar voy a editar esto mira aquí aquí nos lo dice que está ahora mismo congestionada vale editar veis como da nos da error esto lo vamos a poner aquí 240.000 aquí vamos a poner 39 vamos a subir uno más 39 y guardar vamos a confirmar de todo modo eso es nada es muy muy económico el feed que estamos pagando así que merece la pena cambiarlo un poco a ver si bueno ya está de acuerdo vale pues vosotros yo ahora mismo ya esto lo tendrían en stake vosotros si tenéis jamón v1 todavía en stake os va a salir aquí un menos le dais a menos y le dais a un stake o remove stake y eso lo que va a hacer es que os va a mandar los jamón v1 a vuestra wallet luego cuando estéis ahí os vais a hacer el proceso que ya he hecho yo que habéis visto de acuerdo en el vídeo pasarlo para atrás y lo veis luego vamos a tener eso el besting que como veis ya lo tenemos ahí hecho luego esos jamones como veis yo lo he puesto en besting y así vamos a ir recibiendo durante 12 meses por 1.1 es decir en vez de un jamón me van a mandar 1.1 jamón por cada jamón que he puesto de si tengo 70.000 vale por eso lo hay que multiplicar por 1.1 serán unos 700 jamones más que voy a recibir creo que si no me fallan los cálculos creo que es así vale a partir del 9 de marzo el botón se va a activar y podrás convertir tus jamones v1 en v2 que es lo que hemos visto ahí al hacer la conversión aparecerá otro botón al lado o debajo vale donde se podrá hacer el besting que tengas permitido que son los 70.000 que habéis visto eso sería viniendo este aquí paso 3 vale los dos botones convertir primero y bloquear ya lo he convertido a v2 los 70.000 que podía y los he bloqueado los 70.000 de acuerdo eso por ahí y por último vale los j chares serán listado al precio de un dólar repartido y los podrás poner en stake el día 19 de marzo a partir de las 6 de la tarde también utc es decir hasta el día 19 vale no podemos venirnos aquí a la pool pinchar aquí y activar esto y ponerlos j chare en ap a esta que ya somos 66 holders que tenemos jamón v2 bueno pues bloqueados aquí vale ahí lo tenéis y nada más como podéis ver aquí está toda la información aquí nos irán saliendo y podremos ir reclamando tanto los j chare como los jamón v2 que nos vayan dando los que están en best y creo que ya está espero que os haya ayudado el vídeo cualquier cosa ya sabéis podéis comentar el vídeo os podéis venir al canal de telegram y ahí intentó ayudaros con lo que sea nos vemos en el próximo chao